Y hoy es el último día del sonorama en Aranda de Duero, ahora mismo en la Plaza del Trigo está teniendo lugar el último concierto sorpresa. Hace unos minutos se ha vuelto a subir al escenario Amaral, que ya lo hizo anoche, con un gesto de reivindicación por la libertad de las mujeres, Ángela Sobral. Sí, en un concierto de casi dos horas Amaral revolucionó el sonorama a Rivera. Para presentar su penúltima canción mencionó artistas como Rocío Saiz o Rigoberta Bandini para defender la libertad de las mujeres. Ayer noche mágica y hoy broche final, como están viendo, con este concierto en una Plaza del Trigo que está completamente llena. Esta noche será el turno de Rodrigo Cuevas, niños estudiantes de Parrots o Natalia Lapunza para poner fin a esta edición del sonorama a Rivera.